Ya me ganan jamás sin nada, papi, baby, que amargura me da Sabien que ahora estoy terminando con otra por fuera del río Pero por adentro estoy rota Primero, voy a decirte que no hay un segundo Que pienses que esto lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto Polvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, ya no insisto Me duele ver como me extrañas de un poquito ¡Cállate! Jorge G Jorge G Hermano Arequipa Arequipa, hoy ya toca Arequipa Tranquilo, hermano Arequipa, hermano Arequipa, hermano Arequipa es un lugar que siempre nos recibe bien El Teatro Fénix Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar Tú sueltas nomás, ¿no? Diste, llega el pincho desinformar, hermano Llega el pincho, hermano Si alguien se está informando conmigo Que está en la concha de su madre Es la persona más ridícula del mundo Está en la concha de su madre Arequipa, hermano Hubieron como 155 suicidas Me acuerdo ¡Qué show para tan triste! No, es que justo había pasado Días anteriores Que se había suicidado La gente estaba que se tiraba como loca Se tiraban del puente chilina Chilina, ¿no? Del puente chilina Claro, ya se había tirado un doctor y una chica Así es Esta es una ciudad del Perú En donde fuimos Y nos contaron Entre lo primero Nada más que nos contaron Ni bien Llegamos a la equipa Los productores Nos dijeron que La gente tan que se mata como loca En ese puente Tan que se tiran Pero a diario Exactamente Y nosotros, pues Al mismo estilo Hablando Guadás Metimos el tema en el show Y después salió que Más gente en el programa Pues había practicado estas Fallidamente, ¿no? Gente que ya había O sea, que tenía su día Separado en la semana Para ir al puente Ir al puente Para ir al puente a matarse Y evitamos que lo hagan Lo evitamos Esto sí, lo evitamos Hemos hecho que, digamos No se complete Tenemos suicidas mediocres Así es Pero personas que viven Plenamente ahora Así es Que por lo mismo que son mediocres Se quieren matar Y hasta para eso son mediocres Y no lo logran Exactamente Y no lo logran Y nosotros siempre estaremos ahí Para rescatar Sí, sí, sí Ah Había una señora Muy guapa Con su hijo Con su hijo pequeño Que contó algunas cosas Unas intimidades Que le hicimos vergüenza a su hijito Que se tapó la cara ¿Te acuerdas? Ah, ya me acuerdo Pero estaba bien rica la tía Me acuerdo Es que estaba rica Tu vieja estaba buenaza Quiero que la vean todos Vayan a esa parte del video Y repítanla Y hagan clips Y pongan Qué rica la vieja Ah, la mierda Qué fuerte Yo quiero Yo quiero que la haga Bueno, es el fútbol Bueno, veamos el show de Arequipa Que estuvo muy simpático Muy bueno Y veamos qué sucedió ¿Qué dicen los libros de comedia, hermano Con respecto a público medio frío Que tenemos que levantar? Lo que dicen Que hay que animarlos un poco Hay que hablar con ellos Hay que hacerles un poquito de animación Un poquito de cochinada también Claro La cochinada funciona también También podemos aplicar un poquito De animadores de cumbia, ¿no? Hola, ¿cómo está toda la gente aquí? Preparada para el show ¿Dónde están las chicas solteras? Vamos a buscar personajes raros, hermano Tienen que haber Es que no encuentro nada, huevón Van a aparecer, hermano Tranquilo No pierdas la fe Bueno, hay un niño Que está disfrazado de Jorge Lo veo desde acá No sé si me lo pueden ponchar Ya lo vi Mira, un Jorge arequipeño Es un Jorge arequipeño Un Jorgito arequipeño Ya lo vi Hermano, acá tenemos Una hi-fi retirada A ver Acá, segunda fila Segunda fila Hi-fi retirada Así Una burbujita Es una burbujita Personaje de Lazy Town Personaje de Lazy Town Una parchís Ha venido una parchís Una parchís Vamos con más personajes fugaces ¿Ok? Vamos a seguir buscando, gordo A ver Hay un Jorge, un adolescente También estoy viendo Ese sí eres tú, ¿ah? Ese sí Ese sí es Igualito, huevón Qué bestia, huevón ¿A qué más tenemos? ¿Por qué la gente viene tan normal? Yo no sé, huevón Pero mira, voy a pararme inclusive ¿Qué pasa ahí? Ah, tenemos un Ya, hermano, ese ya Jorge Luna Pero después de haber salido de la cárcel Estuvo año y ocho meses por drogas Dicen, ¿no? Año y ocho meses por drogas, hermano Mira Año y ocho meses por drogas cayó Un fuerte aplauso para toda la gente de Arequipa Que ha venido hoy día De todas estas personas ¿Te provoca hablar con alguno de ellos? Yo quisiera hablar, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con la amiga Lacy Town Con Lacy Town Debil, escúchame Debi Debi, perdón Debi Debi Como le vi los cachos dije débil No Debi Debi, ¿verdad? Debi, escúchame ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años 24 años ¿Y a qué te dedicas? Soy profesora de inicial Ahora todo tiene sentido ¿Y no puedes dejar tu uniforme en el trabajo? ¿Por qué sales hacia la calle? Es mi manera de ser, todos los días ¿Todos los días te vistes así? Sí Me gusta usar diferentes peinados Y bueno, ya lo he hecho como parte de mí, ¿no? Claro, y se nota, y se nota ¿Y qué es lo difícil de ser profesora inicial? Uf, hay muchas cosas Bueno, pero creo que Sí, justo eso, los papás Si es que es un colegio particular O es un colegio público ¿Cuál es tu caso? Yo estoy en un colegio particular Particular, ok ¿Y cuál es el problema que normalmente tienes con los padres? Bueno, no es que tenga un problema Pero a veces suelen ser un poco Exquisitos Con la manera de que nosotros debemos a veces tratar a sus hijos ¿Alguna vez un niño te ha salido con una ocurrencia muy rara o loca? ¿Alguna vez un niño me dibujó con un plumón marrón? Porque yo soy morenita Está bien Sí Ese niño percibe la realidad de manera adecuada Dibujó muchas personas con color rosado, anaranjado El que llamamos color piel Pero a mí me dibujó con un plumón marrón Porque es muy morenita Es que es un niño que... No, inicialmente te pintó de rosado Eh... Tal vez No No me cuadras No, Miss Debbie No No Te pintó de marrón Pero te reíste Sí Bueno, es una niña de cuatro años Cuatro años Claro Qué lindo Entonces ya fomentamos desde ya en el colegio del racismo Desde esa época, ¿no? Claro, no, al contrario Yo creo que esa es una de las cosas que hace que los... Que los niños no... No vean algo malo en esto, ¿no? Al contrario, me parece algo completamente normal y que... Está bien ¿El niño era marrón? No, era una niña... Una niña Sí, era una niña... Bueno, no era... Era trigueña No era ni blanca ni morena Ok ¿Y cuál es la tendencia de que se jodan ahora? Claro, porque cuando yo estaba en el colegio la tendencia era joder a tu mamá, ¿no? Si sabíamos el nombre de tu mamá, te destruíamos con eso Como son niños pequeños, no suele haber mucho esta tendencia de molestarse Bueno, ha salido lo de Messi, ¿no? Que le dicen bobo, así, esas cosas ¿Qué miraba, bobo? Ajá, eso ¿Y no le das una cachetada cuando pasa eso? No ¿Y alguna vez tiene que...? No, no, la verdad jamás Es que sí lo he pensado en mi mente Pero... Es su fantasía, ¿no? Pero siempre los he tratado con mucho cariño a todos mis niños, los quiero mucho A tus marroncitos ¿Qué les has enseñado hoy día? Eh, bueno, hoy día como ya estamos terminando el colegio Hueveaste No La pensión de diciembre uno la paga por la hueva, ¿no? Es como... Es por la hueva, vaya No, en realidad es un trabajo también bastante fuerte Porque ahora estamos con toda la actividad de fin de año de... Bueno, yo trabajo con niños de cinco años Entonces están haciendo bastante gestión de las cosas del baile de promoción y todo eso Hoy día no les has enseñado nada antes Hemos practicado ¿Qué cosa? El baile de Navidad ¿Qué van a bailar? Ah, no, también hemos avanzado, este... Escritura, lectoescritura Han escribido... ¿Cuál es la palabra que tenían que escribir hoy día? Espérate, espérate, espérate Han escrito Ah, ya Han escrito, perdón Puta, dije No corrijas Perdón, perdón Si han escribido, han escribido, señor Han escrito Es que me preocupé porque es profesora del futuro del país Pero es marrón Hay que entenderla Ok, han escrito, han escrito ¿Qué han escrito? Escribieron Bueno, ahora están haciendo la P, la L Es que, o sea, es que, es que no están haciendo... Es que en cinco años no hacen palabras de repente un poco complicadas Solo hacen... Pape, pipo, puu Ajá Le hacen paloma Mamá Apio, pala Cosas simples Eso han trabajado hoy día Y también, bueno, han hecho dibujos para reforzar la motricidad fina Qué lindo Ha sido un gusto conversar con la... Te dije que íbamos a... Miss, ¿qué, perdón? Miss Deville Miss Deville Miss Deville Miss Deville está aquí con nosotros, un aplauso para Miss Deville Gracias Miss Deville ¿Alguien más de los que entrevistamos te provoca? Te van a despedir ¿Te van a despedir? ¿Quién te va a despedir? Nadie te va a despedir Nadie te va a despedir, no te preocupes Tranquila O si te despiden de ahí, anda a hacer coreos a alguna Academia de Baile Exacto Hola, güey ¿En qué estábamos? Ah, ¿a quién te interesaba, no? ¿A quién te interesa, de verdad? ¿Alguien más te interesa de estas personas que están aquí? O de repente alguien quiere... Tú quieres decir algo, papito, hace rato, ¿no? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Soy Facundo Estefano Chávez Rodríguez ¿DNI? No, mentira, mentira Pues, Ricardo Facundo, ¿dijiste? Ajá Facundo, ok, Facundo Cuéntame, Facundo Estefano Este, todas las noches antes de dormir Pongo uno de sus capítulos Y también cuando mi mamá me quiere reñir en público Usa el capítulo de ¿Cómo crias a tus hijos? El Matías Hemos grabado tantos programas que no recuerdo todos Ajá Pero sí, parece que hemos hablado alguna vez sobre criar hijos Entonces parece que él lo usa Él es un muy fan de nosotros Te presento... Lo escuché todo, hermano Facundo Estefano Escuché todo Te he dicho, habla mejor que la misa inicial, ¿no? Estoy... Escuché todo, hermano Sí Escuché su DNI, su nombre completo y dirección Él parece que para dormir pone nuestros capítulos Como si fuera un audiolibro Ok Fue el capítulo que vino Cristian y Apen ¿Se acuerdan? Me acuerdo del capítulo Pero no me acuerdo de todo lo que dije Porque... ¿Pero qué decimos? Digo muchas cosas Cuéntame ¿Cuáles son los consejos que damos para educar a tus hijos Que aplica tu madre? Mejor que mi mamá se lo siga A ver, a ver A ver, pásame con mami Pásame con mami Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Claudia Claudia, ¿nos puedes resumir más o menos Cómo tú, gracias a nosotros Has aprendido técnicas Para poder aleccionar a tu pequeño hijo? Bueno, en realidad Él se acuerda de eso Porque yo también Este... A veces le escondo el Nintendo Le escondo los... Los... Aparatos electrónicos Que ahora utilizan Y entonces... Y él al ver ese... Ese capítulo se acordó mucho de eso Ah, ok Porque tú lo castigas igual Escondiéndole y quitándole las cosas Más o menos ¿Y por qué lo castigas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El pequeño niño El pequeño Facundo Son pocas veces en realidad Porque él es el engreído de la casa Así que... Pero... Pero bueno Generalmente cuando no obedece No quiere hacer tareas O algo, ¿no? Ah, está respondón Un poquito, un poquito ¿Qué edad tiene Facundo? Ocho años Ocho años Ok, ok Este... ¿Cuál es la materia Donde no le va bien? Ah... Ah, y en realidad Le va bien en todo De verdad Eso es mentira No, en serio En serio A ver, pásame con Facundo Pásame con el pequeño Facundo Facundo, ¿en cuál no te va bien? Porque tu mamá es mamá En todo En todo En todo En todo te va bien Matemática Comunicación Inglés Personal Ciencia Religión Ok De tal palo Tal astilla Hagámosle preguntas Entonces, ¿te parece por materia? Me gusta Me gusta Vamos con matemáticas ¿Tú eres experto? Matemáticas ¿Qué le estarán enseñando? Vamos con una medio Segundo, dijo, ¿no? Una suma fuerte Dale, dale una suma fuerte No, pero no creo que sea tan fuerte ¿En qué estás? ¿En suma de dos cifras? ¿O de tres? De dos De dos Ok Veinticuatro más diecisiete Déjenlo pensar Está mirando hacia arriba Uno cuando mira hacia arriba Encuentra las respuestas Veinticuatro más diecisiete Facundo, en este momento Facundo, en este momento Pero tampoco no te pases Joder Ahí está, pues Ahí está Ok Ah, seguro como no lo has escribido No lo puedes sacar Mire usted, Ricardo Yo sé karate, así que ¿Usted sabe karate? Ocho más siete Ocho más siete Quince Ah, muy bien Grande, grandioso Ok Siguiente materia, por favor Profesor Ricardo Menoza Los tres estados del agua Ciencias Sólido Muy bien Gaseoso Sólido ¿Qué más? Gaseoso Y líquido Muy bien Que también son los estados de tu estómago, ¿no? A veces A veces está sólido A veces gaseoso Y a veces líquido Eso me lo han enseñado al principio del año Así que no me acuerdo muy bien Está bien No, pero has respondido muy bien Has respondido muy bien Es correcta la respuesta Vamos con religión Eh, ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? No, ese Eso no es ese Ok, no, ese no Me fui como testigo de Jehová Sí De cuántas pulgadas eran los clavos de Cristo No, eso tampoco está, hermano Tampoco está, hermano Sé que estás hablando en español Pero no entendí nada Ok Jesús multiplicó los peces ¿Qué pez era? Pero tampoco está eso Eso es de tercero Ahora tiene sentido También, pero tú te estás pasando Que me tapas, discúlpame Discúlpame ¿De qué ciudad era Abram? ¿Quién? Abram O Abrido, como diría la amiga Abrido No, no, Abram Abram ¿Abram? ¿Abram? Sí, no ¿Tú sabes la de Abram? ¿Cuál es la historia de Abram? ¿Te la sabes o no te la sabes? Esa es buena Ah, de Eva No, Eva no Abram 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 No, no Adán Abram Abram ¿Pero cuál es la historia de Adán y Eva? A ver si esa te sabes Ah, esa está buena La historia de Adán y Eva ¿Te la sabes o no te la sabes? Y acá te corregimos Tranquilo, que nosotros me lo sabemos de memoria Creo ¿Crees? En Dios Padre Todopoderoso Creador del Señor y de la Tierra Todos creemos Nadie estuvo en el tiempo de Adán y Eva Nadie pudo comprobar esto Todos creemos lo que vas a decir Sí Que la serpiente le dio una manzana envenenada de Eva Claro, y se quedó dormida y vino el príncipe y la besó Esa es otra historia, ¿no? No, perdón Y ahí traicionaron a Jesús y luego ¿A Jesús? A Jesús Adiós, adiós Adiós, adiós Claro Y luego los votaron del pueblo El paraíso El paraíso Que era un pueblo Más o menos, ¿ah? Más o menos Así no, no fue así exactamente Porque no es que la serpiente vendía manzanas tampoco No es que andaba ofreciendo, ¿no? No, y la manzana no estaba envenenada Claro No es que tampoco había veneno en esa época Todavía no se inventó Bueno, no lo podemos comprobar, Ricardo No, no lo podemos comprobar Lo que pasa es que Dios Jesús todavía no había nacido en esa época Dios le dijo a Eva y a Adán Le dijo, oye, esa manzana no coman todo, ¿ah? Pero esa manzana no coman, ¿ah? Esa de ahí no coman, ¿ah? Y Eva Eva Es que tú sabes cómo son las chicas a veces Y tú le dices No comas, pero yo quiero comer Se puso cargosa Se puso cargosa, Eva Pero también deberían tener una razón De repente se acabó el resto de la comida No, había comida Está buscando una justificación, me parece válido Sí, pero no, había comida Más teorías para ¿Por qué Eva comió? No había comido nunca Porque ese día se puso espejo y comió Estaba todo el paraíso para comer Pero Eva quería la manzana Quiero la manzana Fácil le vino su regla Claro Podría ser Ese día estaba con antojo de manzana Y se fue a comer la manzana Y cuando llegó la manzana Ahí encontró en el árbol Encontró a la serpiente Y la serpiente le dijo Cómetela Cómetela Y a veces hay chicas que cuando ven una buena culebra No se resisten Es una buena enseñanza Creo que ha pasado la prueba Es un niño que está entrenado y sabe La mamá tenía razón La mamá tenía razón Es un niño Es un niño prodigio ¿Qué? Inglés ¿Te enseñan inglés? Inglés ¿Te enseñan inglés o no? Sí, pero ya Ya terminamos inglés Un fuerte aplauso para Facundo Un fuerte aplauso para Facundo Qué buen público, hermano Qué buen público Y que siga creciendo Que siga creciendo ese aplauso Porque esto es Tengo algo que decir Tengo algo ¿Qué es esto? Vamos a bajar un ratito Tú hace rato quieres hablar ¿Quién? Ella Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Johanna Johanna Qué mal que no se acuerden de mí Vine del show pasado Les conté un poquito de testimonio Les traje mi cartel que decía Gracias, hijos de su puta madre Ya me acordé Yo no Bueno Nuevamente estoy acá Porque, bueno, soy su fan número uno Gracias, mamita En serio Disfruto mucho sus programas Gracias, mamita Y Vengo a reclamar mis payasos ¿Qué payasos? Los que me prometiste ¿Yo te prometí payasos? Sí A ver, cuéntame Les conté que había pasado por un proceso depresivo muy grande ¿Cuál? ¿Me recuerdas un poco? Sí, sí Bueno Fui víctima de un narcisista No quiero hablar de él porque ya fue Pero sí me causó mucho daño Continúa En ese daño psicológico que me causó Tuve un intento de suicidio el 14 de noviembre del año pasado ¿En el puente este común o no? No, no En el puente no De hecho, estuve dormida una semana Mi mamita pobrecita sufrió mucho Gracias a Dios ya salí, soy feliz Gracias a ustedes Gracias a ustedes La de las pastillas Ya me acordé Tía mía Gracias a ustedes La cosa es que yo les conté que el 14 de noviembre me he intentado suicidarme Sí Ah, recién nomás El año pasado Hace poco Ah El año pasado Es tu aniversario Entonces hace poco ha sido ¡Claro! Estoy celebrando la vida ¡Aleluya! El punto es que en el show hablaron de payasos Y tú me dijiste ¿Vas a festejar el año? Sí, lo voy a festejar porque estoy viva Estoy feliz, estoy contenta Y tú me dijiste Entonces te vamos a traer los payasos ese día Ya ¿Y dónde están mis payasos? Él, él Solo para terminar Es que yo me olvido muy rápido Él dijo que para celebrar tu aniversario del intento de suicidio Iba a traer payasos Ahí hay testigos Sí, ok Bueno, lo prometiste, imbécil Bueno ¿Dónde están los payasos? ¿Acaso quieres que por no haber traído los payasos Le dé una pena muy profunda? Que tal vez desencadene en algún acto Que no queremos que cometa Ok, entonces por favor tráiganme unos payasos Ok, para ella Ok, y en algún momento entrarán los payasos Así es Ok Que sean payasos tristes, ok Fúnebres, payasos Payasos deprimidos Sí Quiero payasos deprimidos, es lo que quiero Para celebrar el aniversario del suicidio Y quiero que los dos payasos se llame uno pastillita y pastillota Así es Pastillón mejor Pastillón, ok Bueno, está bien Entonces en algún momento Mami, no te preocupes Vamos a celebrar Y también sabes que te quiero defender en algo Deféndeme, por favor ¿Quieres hacer una denuncia? ¡Denuncia! Quiero denunciar a mi amiga María Porque ¿sabes qué? Bueno, a raíz de que yo los escucho y los miro cada rato He contagiado a la gente Entonces mis amigos también los están mirando Ok Y María viene un día y me dice ¿Sabes qué, pucha? Que Jorge se pasó Bécil ¿Y por qué se pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo le va a poner a su hijo Ronaldinho y a su hija Shakira? Y francamente, Jorjito, le dije Tú eres una conchuda Y el día que venga te voy a denunciar Y ahí te estoy denunciando ¿Quieres que te cuente cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llaman? Un hijo se llama Kirk Por Kirk Uwain Su otro hijo se llama Axel Por Axel Roasters Y su hija se llama Cristal Celeste por Sporting Cristal Ella te ha criticado Oye, guachafa de mierda, no jodas Ella te ha criticado Guachafasa Yo te defendí Gracias, mamita ¿Cómo le va a poner Kurt a su hijo? Te abrazo entonces Te dejé con los brazos de Dios, no te vayas a deprimir Hermano, tenemos que celebrar Tenemos que celebrar la vida Así es Así que nada Ella tomó muchas pastillas Ella aconseja que no lo hagan Ok No, la vida vale mucho Mucho, mucho, mucho ¡Amén! Y para no ser cargoso Una parte final No, no diga final, por favor Bueno, una parte, digamos, pequeña Esta persona que me causó daño ¿Sabes qué me dijo el muy grandísimo conchudo? ¿Qué dijo ese conchudo? Estoy con una persona ahora que no es como tú O sea, como no, como yo Porque tú eres una grosera y ella no es grosera Así me dijo Ajá Ayer ha sido su cumpleaños Y aunque no se debe mandar saludos Quiero decirle una cosa No voy a decir su nombre Pero sí su apodo Don Pietro Ándale a la reconcha de tu madre que te parió ¡Mierda! Gracias Un aplauso para ella Gracias Gracias mamita Toma asiento Estamos en el segundo piso Buena, buena, buena ¿Qué tal? Buena, buena Ella, ellas ¿Ustedes dos? Hola Hola, ¿cómo te llamas? Camila Camila, cuéntanos Ya, mi prima Tu prima Antes salía con un chico Un gym bro Gym bro, gym bro Así, los potentes No, Jorge no Jorge no Jorge no Cálmese doctor Perdón, mi hermano Disculpa amiga No te prestamos atención Es decir que tu prima Ok, salía con un gym bro Para la gente que no sabe Que es un gym bro Es un huevón Que va al gimnasio Excesivamente Y está obsesionado un poquito Con el tema del gym De su cuerpo Así es O un chico que solo usa Pantalones azules Un gym bro Sí Continúe Y estaba tan obsesionado Que, bueno Ya no están Tenía otra flaca Y se casó Y se casó en un gimnasio ¿Se casó en el gimnasio? Sí, tengo fotos A ver, puéstame ¿Me puedes mostrar? Ya, pero Este pata es medio conocido acá Entonces sí Puede no salir en el video No, quiero verlas yo simplemente A ver, pásame Mira, la vamos a ver Todo el teatro ya Pero nadie más A ver Ahí te pedimos A ver Ah Ok Y se casó con una gym girl Mira La agarra como si fuera Una pesa a su novia Ajá No puedo mostrar las fotos De No podemos Pero mira Dijo que la foto No salga en el video Eso Mira, weón La espalda de la esposa Weón Esa weón Te saca la mierda Mierda, weón El weón A ver, a ver No hay más Brother Se casó en el gimnasio Está buena, está buena Bueno, es una cosa linda ¿No? Y por qué Bueno, a ver ¿Y por qué terminó con tu prima? Que ella les cuente A ver, ven prima Si quiere contarnos Si no quiere Venga amiga, venga Ya te puse en compromiso Ah, no, era tóxico ¿Era tóxico? Sí, mismo Mismo caso de la chica de abajo Que era un narcisista Me trataba mal Toda la vaina ¿Te quisiste suicidar también? Casi, casi No, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los métodos? No, no, todo bien O sea, sí me quiso matar Pero tranqui Es que ella se metió pastillas Como tic-tac Pero tú como También, también ¿A mí le metiste las pastillas? Ah, sí, pues Claro, ok ¿Y tú dónde lo conociste? ¿En el gimnasio? No, yo no voy al gimnasio Ok Lo conocí Porque es conocidito Entonces un día Fue a un evento Ajá, anime eventos Ah, ok Y una vez Me escribió por Instagram Salimos y punto Ah, ok, ok No quieres hablar del tema ¿Quieres olvidarlo? No lo muestren Porque me va a sacar la mierda No, sí te va a sacar tu mierda No, bueno Vamos Ella cuando quiera Te saca la mierda Qué bestia Es chapadísima Vamos a ponerle un pito Al nombre Ok Y las fotos no están Así que nadie sabe De quién estamos hablando No te preocupes Ya no pasa nada Pero no he dicho el nombre Has dicho el nombre No, lo dijo Jorge Yo dije el nombre Porque ella me dijo Que no puede salir la foto No me dijo nada del nombre Pero vuelve a ponerle un pito Ya Ahora que ya sabes Que su nombre no está sonando ¿Quieres decir algo de él? No Ve el pinche del huevo Así que no tengo nada que decirle Está bien Oye, hay una leyenda De que cuando son muy agarrados A veces como que Ya Es que no es que sea Tampoco tan Pero A veces No No No, rendía Sí No Digamos que no levantaba Todo el peso Sí, no Pero ¿te refieres A que no levantaba el peso? Más trabajaba en el gimnasio Que Ah Ok, no podía Hacer todas las repeticiones Digamos Sí Pero ¿cuál era el problema? ¿Levantar el peso O la duración de la rutina? Ambas Ambas Ok Así es pregada También Eso fue lo que desató Que tú quieras tomar La decisión de suicidarte No Porque Ya tenía antes La misma huevada Ah Ya tenía antes Tu huevada Bueno, más o menos Con ese problema Ah, ya Bueno Esta chica tenía un mal ¿Algún consejo Para las chicas Que pasan por el problema De tener una pareja Que no levantan todo Y que no duran lo suficiente? Siempre llega alguien más grande Siempre llega alguien más grande Mierda Mira Es un gran consejo Uy No sé Es como que ahorita Ya comencé a pensar ¿Con quién estará tirando ahorita? ¿Estás sola ahorita? Sí No Soltera Pero no sola Ajá Ajá ¿Hace cuánto tiempo Que están tirando Con ese chico? O sea Estamos como saliendo Hace seis meses Saliendo y entrando ¿Saben lo que me da mucha risa? Que estamos acá hablando de sexo Y mira quién está acá Un pequeño niño Aprendiendo Aprendiendo Está pajeándose Hace media hora Este chibolo Que se ponga de pie el niño Ponte por acá Micrófono por favor Amiga ¿Qué edes acá usted Como testigo todavía? Hola papi ¿Qué edes tienes papito? Tengo 14 14 años papito De estas cosas Que tú has escuchado ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna información Del tema? No se han hablado En clase En tutoría Te han hablado De los gym bro No ¿Qué te han dicho En tutoría Sobre el tema sexual? Sobre los Preservativos Condones Muy bien ¿Cómo se pone un preservativo Por favor aquí? ¿Qué es lo que te han enseñado Un preservativo? Sí No, no, no Está bien Pégate el micrófono Porque si no No se escucha Que se usan Para no embarazar Para no embarazar Mira, casi se va Inclusive Entonces tú Tienes que esforzarte papito Tienes que darlo todo Tienes que darlo todo Por el bien de Arequipa Por el bien de Arequipa Tienes que hacer Que el bien de Arequipa Papi ¿Estás bien? ¿Puedes hacerme ese favor Cuando seas más grande? Ok Y para con lo que estás haciendo En el baño Para lograr Tienes que eso Eso a la larga Te va a reducir El tiempo de duración Exactamente Ok Para con eso Una vez a la semana Una vez a la semana Está bien Pero tú ya tres veces al día Estamos con un problema serio Huevón Cada vez que vas a comer Vas al baño ¿Y qué estamos haciendo ahí? Dilo tú Si no quieres que lo digamos nosotros ¿Qué estás haciendo ahí? No todavía Seguro ¿Con quién has venido? ¿Con quién has venido? Con mis papás Perdón Disculpa Un aplauso para todos ellos Muchas gracias ¿Quién? ¿Tú? Ok Hagamos lo mismo Hagamos lo mismo Ok Toma Primera Buenas noches Hola Hola Buenas noches Primera No soy de aquí ¿De dónde eres? Vengo desde Espinar Vine el día martes Porque cancelaron su programa Y no le habían avisado a mi hermano Por su Según dijeron Que habían enviado correos Envíamos ¿Dónde está Espinar? En Cusco En Cusco En Cusco Es una provincia Es la más alta de Cusco Ajá ¿Cuántos metros? No, la verdad no sé Pero ahí el condor anda con Chalina El condor anda con Chalina El condor anda con Chalina Está potente el frío ahí Ya El detalle es que Me escapé de ya Mi hermano está ya Ya De que no quería decirle Esto así Es que me caga Que tiene su enamorada Que tiene el mismo nombre que yo Pero cada que termina en esa huevona Anda publicando O sea Tiene su TikTok A veces tenía Tenía videos con mi hermano Ya Y cada que termina Los borra Los elimina y todo Ya Y mi hermano Llega una vez a mi casa Y dice Mamá Yanet Tengo una enamorada Y se llama Yanet Y adivina qué Es igual de loca Que mi hermana Y yo ¿Para qué te buscas Tiene igual que yo? ¿Para qué te buscas? ¿Tiene igual que yo? ¿Para qué te buscas? ¿Para qué te buscas? ¿La has entendido o no? Mi hermana también ¿Yo sí? ¿La has entendido o no? Un poquito Lo que ella quería decir es que Los animales que comen carne Se llama Carlin Es más carino Ya Ya Eso quería contar de mi hermano Ok Tengo Quiero contarles algo más Un ratito ¿Quién nos quiere contar algo más? Nos quiere contar algo más Por favor Se callan Te callan todos ¿Ok? Ya Esto es algo Muy personal de mí Ya Hace unos meses Yo intenté suicidarme No No Malicha Ya Acá viene la parte graciosa Acá viene la parte graciosa Yo fui a la psicóloga Y pues me pregunta ¿Desde cuándo vienen Estos pensamientos suicidas? Y yo recordé Que mi mamá me dijo Que cuando yo estaba por nacer Había surgido problemas Y pues que el cordón Se había enredado De mi cuello Desde feto Desde mis cero días Yo en mi mente dije Pues pucha Si le digo que desde que nací Que ya quería morir Pues no Me va a poner más tiempo En la terapia Me va a salir más caro Lo importante no es curarme Es ahorrar Obvio Está dura la calle Dos por uno, dos Dos por dos Cuatro Oye me ha caído bien esta chica Sigue contando Ah ya Ya entonces Bueno Creo que es todo Pregunta Acá en Hablando Gua Siempre damos mensajes No al suicidio Ok Por qué querías hacerlo Y cómo lo hiciste Tuve una discusión con mi papá Siempre con mi papá Siempre hemos tenido Varias discusiones Y nunca Soy la hermana del medio Entonces Siempre es Cuando eres la hermana del medio Entonces tus papás Siempre están más apegados O más interesados Son los que son mayores Porque necesitan más apoyo Y los chiquitos Porque necesitan más cuidado Entonces los del medio Somos como que invisibles O Tenemos que sobrevivir solos Entonces yo me sentía De alguna manera sola Y no llegaba a entender Mucho a mi papá Y teníamos muchas discusiones Llegó el punto Hasta que quería irme De mi casa Y tuvimos muchas discusiones En un punto de cólera Agarré las pastillas Que me habían dado Para Tratar mi tema De depresión Y pues me tomé Las 20 pastillas De un 20 pastillas También Sí Eran 40 Pero bueno Con 40 Sí ya no pasaba nada Pero bueno Ok Pero estás bien Sí ahora estoy bien ¿Qué recomiendas A una persona Que se haya peleado Con su padre Y quiere pensar así Para que no lo haga No le hagan caso Mi papá por ejemplo Si no le aviso Se bloquea No le digo nada También se bloquea Si le aviso Se bloquea Si no le aviso No le entiendo al señor Ahora pero la que se bloquea Eres tú creo Porque tú eres La que se está Ahí atentando Pero un consejo Por más de que Tus papás O a veces No nos entendemos Yo llegué En un punto Llegas a un punto En el cual Dejas entender Que todo lo que hacen Tus papás Es por tu bien Así es Si yo tuviera A mi papá En frente Le digo Gracias papá Muchas veces No te he hecho caso Pero igual te quiero Tu cariño Es un poco Extraño Pero al final Logré entender Que qué me quieres Yo también te quiero Pero más o menos Y por qué no se lo has dicho Porque me da miedo Ese señor Un aplauso Para la malicha De verdad Muchas gracias No, no, no Pasillo Ha pasado la prueba Hermano Está muy cerca Al balcón Y no se ha tirado Calma pueblo Se llega la ayuda Obras sociales La sección Que se hace viral En TikTok Esto es ¡Vidas Extremas! Hola, hola, hola Hola Tenemos víveres Tenemos víveres Para la gente A ver Voy a intentarlo Voy a intentar Permiso, amiga Cuidado Cuidado Se calla Cuidado No, cayó abajo Cuidado Que este frejón Duele Letejitas Tejo ahí Letejitas Cuidado Que esto es harina Cuidado Cuidado Hermano No Cuidado Con la harina Por favor Cuidado Lo vas a hacer Hermano Cuidado No Se cayó Se cayó Hermano ¿Hacés de harina también? Harina Espérate 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 No Se cayó Cuidado Cuidado Que esto es un kilo de arroz Va a doler Si se cae Amiga de rojo Al fondo Pati Amiga Pati Agárralo ¿Llegó o no llegó? No llegó Hermano Amiga de negro Tú Cuidado Abajo Estoy avisando Ok Calma Espérate Tenemos alguien acá Que quiere algo Sí Normal por favor Ok Persona normal Péngase bien el micro Y díganos su nombre Bueno Mi nombre es Kiara Kiara Cuéntanos Bueno Les cuento Primero para que entiendan el contexto Soy estudiante de psicología En la UTP Ok En la UTP Es de las mejores creo ¿No? Sí Con razón tanto suicida Pero puta madre Ok Ok Este Hace un par de años Yo tenía un curso que se llama psicología del aprendizaje En el cual hacía experimentos con hámsters Entonces yo tenía que hacer un trabajo que era condicionamiento clásico y condicionamiento operante Un poquito de pavlov Ok Entonces me dijeron Tienes que conseguir un animalito Puede ser un gato Una gallina Un perro ¿Qué conseguiste? Un hámster Ajá Entonces fui a la veterinaria Y le dije Por favor Y a la tercera Que desapareció Supuse que había Pasado lo mismo Que se había escapado De la jaulita Y que iba a volver Entonces dije Voy a aprovechar Y limpiar su jaulita Y cuando sacó la ruedita Pues estaba Frejol Aplastado ¿Cómo murió Pequeño Frejol? Es que estaba corriendo Debajo de su ruedita Y Y se quedó aplastado Y cuando Limpié Dije No Y lo agarré de la colita Entonces Perdí mi trabajo ¿No? Porque ya había Que es lo que importa Es lo que importa El trabajo El trabajo Todavía tenía tiempo Así que fui a la misma veterinaria Por Otro hámster Por otro hámster Para hacer con mi trabajo final Y Era parecido Y a este lo llamé Botones Entonces Yo trabajaba En ese entonces En Cheese Play Y Le pedí de favor A mi mamá Que pueda cuidar A mi hámstercito Y lo dejé afuera Soleándose Entonces Es que era verano ¿No? Todos merecemos Un poco de sol Y Entonces Este Botones Se Se Estaba Estaba agonizando Porque mi mamá Se olvidó De guardarlo Y Como se olvidó Pues cuando yo llegué Le dije Mamá ¿Dónde está Botones? Y me dijo No Me olvidé Se quedó afuera Y dije No Entonces Fui y salí muy rápido A traerlo Y Botones Botones Estaba así ¿Cómo? 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 Nuevamente por favor Así Pobre Botones Pobre Botones Entonces dije Todavía está vivo O sea Todavía puede Recuerda Entonces Fui otra vez Y le dije Mamá Todavía está vivo Y vi que su patita Se movía Y como estaba Muriéndose de frío Aprendí la cocina Era mi desesperación Porque Claro Uno cuando está desesperado Hace locuras ¿Y para qué Aprendiste la cocina? Para calentar ¿Así? ¿Por accidente? Le quemé los bigotes No Pero Pero si Quema los bigotes Se desorientan Se desorientan Sí, yo lo sé Pero es que Es que vi que Se estaba moviendo Sus patitas Y dije Sí, sí Va a revivir Va a revivir Entonces Cada vez que Lo acercaba Al fuego Motía sus patitas Pero porque Se estaba quemando Peco Judas Claro Ella decía Está sobreviviendo Está feliz De volver a la vida Papá Mira cómo celebra Está feliz Está feliz Mamá Sigamos Entonces yo le dije Este Mamá Sí, todavía está vivo Y Cuando le quemé los bigotes Este Lo llevé Me senté en el estudio Lo Empecé a Lo empecé a Abrazar Abrazar A darle calor Y Vi un momento En el que Bigot Este Botones Ya estaba Abrió sus ojitos Bien O sea De lo que estaban Así Todos caídos Abrió sus ojitos Bien Y Me Me orinó Y se murió Dijo Te odio Solo Solo Quiso abrir los ojos Para dejarle claro Que él sabe Lo que ha hecho Él sabe Que es mi hija de perra Esta persona va a pensar Que yo me morí No Quiero que sepas Que sé lo que estás Haciendo Maldita Me has quemado Mis patas Me has dejado Ahogándome En el sol Pero perdí Mi trabajo Otra vez Es verdad Lo que importa Es el trabajo ¿Y cómo aprobaste Esa huevada? Entonces Volví a la veterinaria Maldita Te odio Te odio Y volví a comprar Un hámcer Pero esta vez Yo no le dije ¿Cuántos están Los hámceres Acá amiga 15 soles 15 soles Ah, yo también Me mató Cuatro mañanas Está barato Ya, que voy a resaltar Que yo estaba muy triste Porque le había agarrado Mucho cariño Y había jalado No, todavía no No, claro Estábamos a tiempo Quedaban dos semanas Para la entrada final Compraste otro hámcer ¿Cómo se llamó este? Entonces A esta Yo no sabía Que era hembra Solamente Ya estaba contratiempo Entonces Fui rápido A la veterinaria Compré Y era una blanquita En ese entonces Yo no sabía Que era hembra La llamé pelusa Pero ella era Muy arisca Entonces Empecé a condicionar Nuevamente Con un laberinto Y una música Y pude reconocer El camino Entonces Ya faltaba Por las madrugadas Que es por Cuando siempre Están más activos Los hámsters Corría muy rápido Al inicio Y llegó una temporada Faltando cuatro O cinco días Para hacer mis últimas pruebas ¿Qué pasó a mí? Mi pelusa Ya no corría Y la vi más gorda Entonces Me di cuenta Porque De los quince segundos Que hacía en el laberinto Empezó a hacer veinticinco Hasta cuarenta Llegaba así ¿Cómo? ¿Cómo llegaba? ¿Cómo llegaba? ¿Cómo llegaba? Entonces Yo dije No, mi trabajo otra vez Y yo se lo vuelve Ya no tengo tiempo Y yo le expliqué A la profesora Que mi hámster Pues ya no corría Pero no sabía por qué Y le había comprado Una casita Mucha más grande A pelusa Para que Uno no se mate Debajo de la rueda Porque la primera Porque la primera jaulita Era muy chiquita Y no se salga Ni se enferma Por hipotermia Entonces A pelusa Este Ya en los últimos días Le dije a la miss Miss No se puede Porque ya no corre Y ya no puedo hacer La última prueba Pero tengo evidencias Ante riesmores Y la profesora Me entendió Y me dijo Ok, no te preocupes Solamente necesito Que me la muestres Que haga una prueba simple En tiempo real Y le dije Ok Entonces Cuando Justo estaba en videollamada Con mis compañeros Para mostrarles Quién era mi nueva hámster Le digo Este Pelusa, pelusa Sal Mueve su jaulita Así ¿Qué pasó? Y no Y no salía Entonces Digo No, ¿qué pasó? Dije Me asusté Y la volví más fuerte Y de la nada Veo De su casita Salió una cosita rosadita Y dije Estaba preñada Por eso no corría Y tuvo tres crías Así que recuperé Mis otros hámster Y después Y aquí comienza Hablando huevadas Y te espero Me siento Bien conmigo mismo Sé que con nadie La pasaría mejor Sé que No Tengo Muchos amigos Pero con mis problemas La paso mejor No tengo a quien Contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé Que no se me ve muy bien No sé ni siquiera Bien Quién soy No tengo ni idea De a dónde voy No tengo por qué Pedir perdón Solo sé Que la paso bien La paso bien Hablando huevadas Hablando huevadas Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablando Huevadas. Una noche más. Estamos hoy en el Teatro Fénix en la ciudad de Arequipa con el mejor público del YouTube. El señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza improvisando. Jamás sé lo que me va a decir. Jamás sé lo que le voy a decir. Jamás iba a saber que hoy día iba a venir todo el grupo de WhatsApp Suicidas Arequipa. Suicidas Arequipa. Suicidas Arequipa no sabía que iba a venir hoy día. Que la foto del grupo es el puente chuvita. El puente chilina. Claro que sí. Alguien haciendo bungee jumping sin soga, ¿no? No sabía que iba a venir hoy día la mayor experta criadora de hamsters. La más grande. Pero que recuperó todo. Sí. ¿Vos sabés que recuperó sus 45 soles? Ella pierde hamsters y recupera. Es muy buena. Es muy buena criando hamsters, hermano. Porque esto es así. Esto es improvisado. Y ustedes nos pagan por el intento. ¿Y dónde estamos, señor Arredona? ¡Venganse para que el YouTube era una concha de mi madre! Y que siga. Más fuerte ese aplauso. Más fuerte. Más fuerte porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas. A continuación, Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Tengo que decir que tengo a la mamá más rica de todas. A ver. A ver a tu vieja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu vieja? ¿Tú? ¿Dónde está? A ver. ¿Juzgaremos nosotros? Acá dice. Nadie hace lo que ella hace. Tengo una madre. Una madre terrenator. A ver, a ver, a ver, a ver. La estoy mirando desde acá y sigue. A ver, a ver, mami. A ver, a ver. ¿Tú vas? Yo llevo con todo. Yo con todo. Pero pásame. Vamos a ver por qué es rica. Vamos a ver por qué lo dice primero con la hija. Con la hija. Primero con la hija. Mi nombre es Renata. ¿Tu nombre es Renata? Sí, tengo 25 años y evidentemente cada vez que yo salgo, bueno, da la casualidad que mi mamá es mi mejor amiga también. Y cada vez que salgo es como que nadie me cree que es mi mamá. Entonces es como que la hago pasar como mi mejor amiga. Y mentir a veces es más fácil porque digo, es mi mejor amiga, ¿no? Entonces, ay, que es mi mejor amiga. Sí, le digo ya y empezamos así normal. Y nadie jura porque es mi mamá. Hasta que se enteran, ¿no? Y ahí ya... Más morbo. Y ustedes dirían, no, ¿qué edad tiene, no? Entonces, no, mi mamá es súper jovial. Cada vez que salimos, de verdad hace cosas que... ¿Qué? ¿Cosas que qué? No, o sea, cosas que no haría una mamá usual, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Una mamá usual? Te puedo mostrar un video, pero... Pásame ese pack, pásame ese pack. Sí, y si quieres habla con ella, es como que no parece una mamá. Es una mamá común. Ok, ok. Y como es abogada, ella dice, yo soy una mujer súper poderosa. Y ella te va a explicar más si hablas con ella. A ver. Ok, ok. Pásame con tu madre. Buenas noches, chicos. Hola. Hola, mami. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Roxana. Roxana. Roxanita, cuéntame, ¿por qué? Tu hija dice que tú no eres una mamá normal. ¿Por qué? No entiendo. No soy de ese tipo de mamás que soy prejuiciosa, ¿no? Que no hagas esto. Dice que no soy una mamá común. No eres la mamá señora. No eres la mamá señora. Eres la mamá, más bien, jovia. Eres la mamá alegre. La mamá que es una persona, como eras antes, lo eres ahora, digamos. ¿Algo así? Claro. O sea, también creo que lo dice porque yo no le prohíbo cosas, ¿no? Y ella me cuenta cosas y tampoco es que me escandalizo, ¿no? ¿Qué cosa es una cosa que ella te haya contado? ¿Qué te contó, por ejemplo? Y a ti dijimos como que, ya, bien, hijo. Que una madre normal se escandalizaría. Sus intimidades, por decirlo. ¿Como cuáles? Yo no me escandalizo, ¿no? Es algo normal. Claro. Claro, claro. Y tú también le cuentas las tuyas, imagínate. Sí, dice la hija, dice que sí. Eres soltera. A veces. Eres soltera. Sí, sí, soy soltera. Hubo un poco de delay ahí, ¿no? Así es. ¿Podemos devolver el micrófono a la hija un rato? Tengo una pregunta. Hija, ¿qué intimidades les has contado tú a tu mamá y que ella no se escandaliza? Como que le digo, ay, le digo, y que a ti te gusta, ¿cómo te gusta, no? Y me dice, ay, me gusta que me tienen grande, que yo soy muy exigente. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, yo digo, ah. Y a veces me dice, ay, que no, hoy día se me ha antojado de esto. Y le digo, no me hagas imaginar. No me hagas imaginar. Le digo, y no, que esto, que uf, que yo quiero algo así. Aunque yo sé mover, me dice. El chiste es que la mujer sepa moverse. Entonces, ya, ¿no? Y cosas así. Acómodate, acómodate. Ricardo, termina esto como tú quieras terminarlo. Uy, yo quiero terminarlo ya. Un fuerte aplauso para las dos. Qué rico, muchas gracias. Eres una gran madre. Eres una gran madre. Y una mamacita también. Uf. Perdón, hermano. Me discargué. Mi enamorado solo planchó media camisa. Ese me gustaría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque yo la hago, ah. Yo hago la de planchar lo que se va a ver nomás. ¿Dónde está media camisa? Ahí está. A ver, a ver. Por favor, queremos ver. Mirá, si yo me pongo mi chalequito negro que siempre me pongo, plancho la manga nada más. A ver, a ver. Vamos a ver. Si se nota, claro. Mirá, ahí está. No, eso no está planchado. Baja una nadita la luz. Una nadita. Ahí, ahí. A ver, a ver. Ahí está planchadito. Ahí está. Un aplauso para media plancha. Grande, amigo. Media plancha. ¿Pueden decirle a mi novio que mis tetas, no, mi, bueno, mis, mis pezones no son botones de radio vieja? Causa, duro también, pero. Se está buscando video FM, mi causadita. Ya desapareció, bueno. Buscando radio Disney. Claro. Hola, entré al show con mi sostén en la cartera. ¿Dónde está? Debe ser la misma chica de los pezones que tiene... Tú, no. Es acá, es acá. Entraste con tu sostén en la cartera. ¿Lo tienes aún en la cartera? Uy, no, se ha tapado el del costado. Creo que es su hijo, ¿eh? Es su hijo. Y tiene un papelito ahí también, que no ha entregado. Ah, sí. Está ahí con el sostén en la cartera. ¿Con quién has venido? ¿Quién dice el papel? ¿Qué dice el papel? La madre, ya sabía. Ok. ¿Quieres poner incómodo al hijo hablando con su madre? Sí, por supuesto. Hablamos con su madre. Hablamos con la mamá. Mamá muy joven, ¿eh? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Es su hijo, ¿no? Sí, es mi hijo. ¿Cuántos años tiene el bebé? 17. 17 años. ¿Por qué crees que se tapa? ¿Qué pasa con él? Le da vergüenza. Le da vergüenza. Es que cuando entramos al show me preguntó, mamá, ¿qué vas a poner en tu papelito? Entonces yo le dije que tengo mi sostén en la cartera. ¿Qué, en serio? Sí, en serio. Nah. Y lo puse, pues. Ok. ¿Y por qué tienes tu sostén en la cartera? ¿O te incomodó y te lo quitaste? No, no. Estoy con sostén, sino que mañana es su baile de graduación y mi vestido es escotado de la espalda. Entonces, aprovechando que estábamos en la cola, sale y dije, espérame un ratito, voy a comprar un sostén que tiene silicona atrás en la espalda para el escote. Entonces, por eso. Ok, 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 ok. Es nuevo, es nuevo. Ok, ok. Nada, ¿quieres hacer alguna pregunta más? No, no quiero verlo. No quiero. ¿Qué? ¿Es usted? Sí. Ya lo vimos. Ah, ya sí. Ya está. Claro. No, el chico está avergonzado. Sí. Sí, si tu hijo viene y te pide un consejo y te dice, mamá, mañana voy a tener un encuentro amatorio. ¿Qué le gusta a las chicas? ¿Qué me recomendarías que le haga? ¿Cuál sería ese consejo que le das a tu hijo? Es que ya de por sí me va a matar en la casa, pero creo que le diría que la haga sentir bien en todo momento. Bien. Así es, hijo, con ese dedo, tú mismo. Su rapitín, cara. Le limpias ahí las lunas. Para que agarre experiencia, pues, ya para cuando sea más grande. Claro. Ajá. Y si quisieras... Para que no se anden quejando de él. Claro. El niño está incómodo. Bueno, debe ser difícil tener una mamá tan guapa como Michelle, ¿verdad? Claro. Gracias. Entonces, nada. ¿Paz? Completamente. Chivolo, gonta, que tu vieja diez veces, de verdad, qué bestia. Un aplauso para Michelle y su hijo, ¿verdad? Señorita, control. Señores, esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Un fuerte aplauso. Y esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Hermano, hicimos una promesa y no la cumplimos. Señorita, por favor. Señorita, ex-suicida. Sí. Volteate. ¿Quieres invitar a tu fiesta a todas las suicidas que han habido en el programa? Sí. ¿Sí? O que se jodan. O que se jodan las otras. Hermano, ¿tú cómo estás? Yo creo que si quieren venir, o sea, que baje mi amiga... Malicha y... Pero por la escalera, porfa, ¿ya? Por la escalera. Y para contrastar, para contrastar el tema de celebrar la vida, ¿ok? Traigamos a la Matahánster también. Matahánster, venga, por favor. Usted representa la muerte. Venga rápidamente. Ahí, ahí, ahí. Vengan. A ver. Vengan, chicas. Tú no eres suicida. Sí, también, también. Ah, tú también, ¿verdad? Sí. Tú eres. Chica hámster que ha tentado contra la vida de los hámsters. Claro. Ella hámster que... No, más bien a ti, más bien hay que... Para que tu hámster no se suicide. Porque tu hámster... Te ven y tal. Tráeme mi decoración. La decoración del aniversario de la muerte, por favor. Para celebrar la vida. Tráeme mi decoración, por favor. Aquí, al costadito. Ahí está. Ahí ya se pueden tomar sus selfies y todo. Tranquilas. Ok. Es una fiesta, una celebración, hermano. Hemos traído payasos. Sus payasos para celebrar. Que pasen mis payasos, por favor, también. Tenemos payasos. Que pasen, por favor, payasito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, payaso? Pueden, por favor, pase usted acá al medio. Al costado de... El payaso tiene lágrimas en la cara representando, ¿no? La depresión que ha pasado a ellas. Al costado de la... De la... De la agasajada. Ok. No, pero todo el medio. Pues, claro. Ahí está. Muy bien. Tenemos un... Tenemos bocaditos. También tenemos bocaditos acá. Tenemos bocaditos. ¿Cómo me lo tenemos? Sí. Ok. Tenemos los bocaditos. Por favor. Amiga, te lo vamos a entregar. Con cautela, por favor. Vamos a hacer... Vamos a hacer una ceremonia simbólica. Esta es una ceremonia simbólica, ¿ok? Vamos a hacer ella que es la agasajada y le prometimos, hermano, celebrar su aniversario del suicidio, ¿no? ¿Cuál es el acto simbólico, hermano? Te parece si ella lanza las pastillas al aire. Representando... Claro, en lugar de para abajo. Claro, diciendo estoy viva fuertemente y con eso cerraremos este show. Ok, perfecto. Es un lindo momento. De verdad, es muy romántico, muy romántico. Quiero que sepan que son muy valiosas, ¿ok? De verdad, son muy valiosas para todos nosotros. Alicha, sorry. Y hay 800 personas que con este aplauso confirman que son valiosas para nosotros. No atenten contra su vida. No lo hagan, por favor. No es un juego. No es un juego, de verdad. Nosotros nos podemos sacar a reír, pero de verdad lo que queremos decir es que de verdad queremos reírnos contigo ahora y siempre, por favor. Quiero que sepas que invitamos a tu papá, pero no quiso venir. Sí. Pero bueno, continuemos con la ceremonia. Ok, amiga, cuando tú lances estas pastillas al aire, no te emociones, se ha emocionado la amiga. No llores porque luego te deprimes y luego quieres volver a hacer tus huevadas. Sí, por favor. Ok. Amiga, tiras al aire y con eso celebraremos la vida y que ustedes nunca más cometerán locuras. Estoy viva fuertemente y así terminamos el show. Nos vemos. Y hasta aquí, hablando de nada, nos vemos. ¡Vive, vive, amiga, vive! ¡Vive, amiga, vive! ¡Viva, vive! Hermano, como lo prometimos, suicidas hasta por las huevas. La gente está triste en Arequipa, no sé qué está pasando. Sí. No sé. Yo creo que está todo antiguo, eso es lo que pasa. Hay que modernizar la catedral, hay que modernizar la plaza, quitemos esos pisos de una vez. Pongamos porcelanato. Y de una vez que todo lo que sea sillar, pintémoslo de rojo, que sea la ciudad roja. Así es. Para que ya, digamos, cambiamos un poco eso de la ciudad blanca allá. Padece Lima Colonia. Sí, sí. Hagamos algo diferente, algo bonito. Yo creo que un drywall quedaría de puta madre. De puta madre. Causa de puta madre. De puta madre. El verdecito para cagante lobo. ¿Sí o no? ¡Claro, causa! Porque así está como que muy antiguo, de verdad. Sí. Y mucho, mucho ambulante en la plaza. Mucho, mucho. Sí, hay que trabajar en eso, Arequipa. Sí, mucho ambulante. Sí. Señores que lustran zapatos, ya nadie se lustra los zapatos. Ya, por favor. Hay que hacer algo para modernizar la ciudad. Matemos a los señores que lustran botas. Sí. Acabemos con su vida. No quieren seguir. ¿Por qué la señora de queso helado no tiene lúcuma? No entiendo. ¿Por qué? Porque solo quiere vender el queso helado. Solo quiere vender queso helado. Que ni queso es. Que no es queso. Por favor. Que la señora vende con vainilla. Por favor. Venda otros helados, señora. No sé, está perdiendo ventas. Viene la gente y pregunta si ella tiene de fresa. No, no jodas. Señora, está perdiendo. No, que la tradición. Chúpela. Señora, chúpela. Señora, tiene queso helado. No, no. Pase, tiran. Y se matan. Y se matan, pero no. Solo porque no pudo vender venda de fresa y deje matarse, señora. Y si el puente chilena va a ser el sitio oficial para los suicidas, abajo no pongan casas. Por favor. Porque después están cayendo los suicidas en la casa. Pancando la calamina. Y luego, puto, se cae la calamina. Ahora el señor dice a la mierda de mi casa y se va a suicidar también. Y así se repite el siglo. Se repite. Es un bucle interminable. Es verdad que esas personas con complejo paloma, hermano, que andan volando, de verdad, a mí me llevan bien al Chopin. Entonces hay que estar tirándose, por favor. Hagamos algo. Por señores de autoridad. O pongamos barreras en el puente. Claro. O sea, si tú te quieres matar, puta, escala cuatro metros. Esfuérzate. 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 Si tú escalaste cuatro metros para matarte, es porque te quiere matar. Te quiere matar. Y te mereces ser bien muerto. Claro. Pero si no, es muy fácil. Si yo te voy a escalar cuatro metros para matarme, yo no. No, no. No, prefiero ir y conversar con mi padre, ¿no? No. Esa es mi problema. Papá, te perdono, ¿no? Claro. Está bien, la tuviste, pero ya está, ya pasó. La terapia es al radio suelo. En fin, nos vemos en un siguiente, creo que ya no hay más videos, ¿o sí? Creo que ya no hay más videos. Entonces ya, cuando habrá, cuando haya video, cuando haiga. Cuando haiga. Cuando haiga video. Cuando haiga algo. Cuando haiga algo, nos veremos otra vez aquí en Rescatando Huevas. Nos vemos. Así es. Chau. Ope, tampoco tú te despidas, pe, en mi delante. No te despidas en mi delante, pe. Hermano. Chau. Chau.